Ay, sí, perdón. ¿O Nodal? ¿Qué tienes de Nodal? Hombre, es que a pocos días del nacimiento de su primera hija, Nodal sigue trabajando a marchas forzadas. Sí, esto por el anuncio de su colaboración que tendrá con el cantante Ramón Vega. Se trata de un tema muy distinto al que nos tiene acostumbrados, pues se escucha más pop, se escucha más pop y lleva por título desánimo. No, desanimado. Desanimado. Así se escucha desanimado. ¿Eh? ¿Ramón qué? ¿Ramón? Vargas. No, no, no. Ah, caray, bueno, por ahí, por ahí iba. De todos modos, estuvo cerca la bala en cualquiera de los dos apellidos. Se llama desanimado. Se filtraron las primeras imágenes del video que será lanzado el próximo 27 de julio en todas las plataformas. Los fans están ansiosos de conocer la nueva canción y aplauden que Nodal explore otros géneros y que no se quede solamente con el regional mexicano. Él es sentimental, además, ¿no? Es que... ¿Quién no? No lo sé si en pop me vaya a gustar. A mí me gusta en regional mexicano. ¿En popo? ¿En qué? No sé, en popo, en otro género, ¿no? Bueno, en fin. Oigan, este... Sofía Niño de Rivera apenas acaba de estrenar algo que me parece bien interesante, bien, bien interesante, porque presenta su documental en donde ella fue a un par de cárceles en nuestro país y convivió con los presos y entonces a partir de sus vidas y de sus historias cuentan la razón por la cual están ahí o lo que, en general, lo que les está sucediendo por medio de una rutina de stand-up, de comedia. Entonces, los testimonios de estos reclusos son tan, tan fuertes que después, obviamente, Sofía necesitó apoyo psicológico, debe ser muy duro. Y eso, pues, para mantener como esta coherencia de lo que estás haciendo entre la chamba y entre conocer estas historias que están, pues, muy intensas. Sin embargo, algo que me parece bien, bien bonito de compartir es que la comedia puede llevarte a este lugar en donde puedes sanar, en donde, si estás cumpliendo una condena, puedes llegar a vivir otra realidad ahí mismo. Y, bueno, si ustedes quieren también ver parte de este documental. Bueno, yo vi también este cortito, este tráiler, y me llamó muchísimo la atención. La felicito porque me parece muy importante que la risa sane a todos los niveles. Este documental se llama Libre de reír. Y, bueno, pues, este es el adelantito. Se va a estrenar el 21 de julio. Si a ustedes les interesa también conocer esta otra parte de estas historias, pues, ahí lo tienen. Y el chiste es saber que, de todas formas, el humor nos acompaña. Y, ¿sabes qué? También es muy importante que, aunque no haya documental, todas las instituciones culturales que hacen obras de teatro, conciertos, lecturas, las presentaciones del libro en diferentes cárceles de esta ciudad, de este país, es bien importante. Independientemente del documental, se hace muchísimo, y la comunidad está ávida de cosas distintas, y no nada más que sean como las actividades que regularmente tienen. Así que, claro. Y también hay muchas personas que están llevando meditación y yoga, también para esos momentitos en donde puedan ir para adentro y cambiar el universo en el que están siendo transitados. Entonces, bueno, me parece muy interesante.